Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a seguir viendo las cartas de Seneca Lucilio. Como para todos los vídeos anteriores he estado utilizando esta edición. Este libro es el que más me gusta, la de la Editorial Cátedra, traducción de Francisco Socas. Es la que más me gusta y es la que utilizo para todas las cartas que estamos analizando en el canal. Si quieres acceder al resto de cartas te las dejo en esta lista que tienes aquí. Y vamos a ver hoy la novena carta de Seneca Lucilio. Una carta en la que habla del sabio estoico, de la amistad, de la amistad en el estuicismo, de cómo el sabio estoico se relaciona con este concepto de amistad y de los amigos. Y que aleja para mí este cliché de que los estoicos son personas frías, que no tienen sentimientos, que no tienen emociones. Porque precisamente en la amistad hay muchas emociones involucradas y aquí Seneca habla mucho de ello. Es una carta muy interesante, es más larga que el resto, así que también me voy a saltar más partes. Voy a ir a los temas que a mí más me interesan y que creo que más te pueden ayudar y que más practicidad tienen en el día a día. Empieza hablando de los indiferentes preferidos y no preferidos. Desde mi punto de vista, así es como yo lo interpreto, dice... El sabio quiere tener amigos y vecinos y camaradas, aunque se baste consigo mismo. Mira hasta qué punto se contenta consigo. A veces se contenta con una porción de sí. Si un enemigo o una enfermedad le cortara una mano, si algún accidente le saltara un ojo o los dos, lo que le quedaría le bastaría con el cuerpo mermado y amputado y estaría tan feliz como con él entero. Ahora bien, aunque no echen falta lo que perdió, prefiere no perderlo. Es decir, el sabio se contenta consigo mismo y prefiere tener una mano, prefiere tener el ojo, prefiere tener el cuerpo entero, pero se basta consigo mismo y si lo pierde, prefiere no perderlo, pero si lo pierde se basta consigo mismo. Como dice aquí, aunque no echen falta lo que perdió, prefiere no perderlo. Esto es el sentido de los diferentes, del estuicismo que hablaba en otros episodios, en otros vídeos. Decía, en el estuicismo lo bueno es la virtud, lo malo es el vicio y todo lo demás es indiferente porque no está bajo nuestro control. Y dentro de los indiferentes hay preferidos y no preferidos. El sabio prefiere tenerlo todo, pero si no lo tiene, lo sobrelleva con serenidad. Aquí tiene una frase muy bonita que dice, ¿quieres saber cómo se puede hacer un amigo rápidamente? Dice Hecatón, que es otro filósofo estoico, yo te enseñaré, si quieres que te quieran, quiere tú primero. Es una idea muy bonita, si quieres ser amigo de alguien, primero da y luego recibe, pero primero da. Aquí habla del proceso, habla del resultado, que es una idea también muy presente en el estuicismo, tratar de centrarnos en el proceso que es lo que está bajo nuestro control, el resultado total no lo está. Y dice, es más gustoso hacer amigos que tenerlos. Tal como para el pintor, es más gozoso estar pintando que acabar de pintar. Este afán ocupado en su propia obra, encierra un gran deleite dentro de la ocupación como tal. No se deleita igual el que retira sus manos de la obra acabada. Ahora disfruta del producto de su arte. Cuando pintaba, disfrutaba del propio arte. Yo lo estoy disfrutando mucho mientras grabo esto y luego veré el resultado y disfrutaré del resultado o no lo disfrutaré. Pero tengo que disfrutar de esto que estoy haciendo ahora, que es lo que está bajo mi control. Es la misma idea de Seneca en esta carta. El sabio, por más contento que esté consigo mismo, vuelve otra vez al sabio, quiere sin embargo tener amigos. Se basta consigo, pero prefiere tener amigos. ¿Por qué? Por practicar la amistad. No vaya a ser que una cualidad tan importante quede relegada. Y aquí se mete un poco con Epicuro. Dice, tener amigos por tener quien le atienda a uno en la enfermedad. Le socorra a uno si cae preso o empobrece. El sabio no. El sabio precisamente para tener a alguien al que uno socorra en la enfermedad. Al que uno libere si queda acercado en prisiones enemigas. Es decir, tener amigos por practicar la amistad y no esperando que ellos nos ayuden, sino por ayudar nosotros. Que es la misma idea que decía antes. Si quieres que te quieren, quiere tú primero. Es muy interesante porque se tiende a pensar también esta idea de que los estoicos son egoístas, solo se fijan en ellos, ellos primero, ellos por delante. Y aquí Seneca nos está diciendo, no, amigos por practicar la amistad y por tener a quien ayudar. Que es muy bonito, ¿no? Sigue Seneca diciendo, esas son las amistades que la gente llama ocasionales. Aquí se lleva al terreno de la amistad por el interés. Si escoges a uno por tu interés propio, te agradará en tanto en cuanto sirva a tus intereses. Quien comenzó a ser amigo porque le convenía, también dejará de serlo porque le conviene. Y es esta idea de que cuando nos hacemos amigos de alguien porque nos interesa, porque nos conviene, cuando deje de convenirnos, dejará de ser nuestro amigo. Y está en completa contraposición con lo que decía antes. Ten amigos para practicar la amistad y ten amigos para tener a alguien a quien ayudar. Es decir, un altruismo, una empatía, un ayudar a los demás, un sacarte de ti para poner la atención en el otro, que es justamente lo contrario a lo que mucha gente cree que es el estuicismo. Ahora dice, avanzo bastante porque en la carta sigue en este sentido, pero avanzo y dice el punto 16. ¿Cómo sería la vida del sabio si se quedara sin amigos y lo metieran en prisión? O se viera abandonado en medio de una nación extraña, o entretenido en una travesía inacabable, o tirado en una costa desierta. Es decir, ¿cómo sería la vida del sabio, del sabio estoico, si no tuviera amigos? Se encierra en sí mismo, se queda consigo. Desde luego, en tanto en cuanto se le permite organizar las cosas a su voluntad, se contenta consigo y toma esposa, se contenta consigo y hace hijos, se contenta consigo y, pese a todo, no viviría si tuviera que vivir sin nadie. Aquí está diciendo, si al sabio sobreviene en circunstancias duras en las que se ve solo y no tiene ningún amigo, bastaría a sí mismo, bastaría a ser consigo mismo. Pero en tanto en cuanto se le permite organizar las cosas a su voluntad, es decir, si las cosas pasan como él quiere, si se centra en lo que él quiere, se contenta consigo pero elige tener esposas, se contenta consigo pero elige tener amigos. Los estoicos decían que somos animales sociales y aunque debemos contentarnos con nosotros mismos, debemos darnos y ayudar a los demás y relacionarnos. No lo arrastra a la amistad ningún interés propio, sino un acicate natural, ya que como hay en nosotros un deleite instintivo para otras cosas, así también lo hay para la amistad, que es justo lo que acabo de decir. Somos inclinados naturalmente a la amistad y a relacionarnos con los demás. Y aquí cuenta una historia muy interesante de un filósofo que se llama Stilbón o Stilpón de Megara, que era profesor de Eze en donde sitio, que da un ejemplo de esto, de bastarse a uno mismo es suficiente. Dice, este hombre, Stilbón, cuando tras la toma de su ciudad natal, tras haber perdido a sus hijos, haber perdido a su mujer, salía del incendio general solo y a pesar de todo feliz. Al preguntarle a aquel Demetrio le contestó, todos los bienes los llevo conmigo. Es decir, cuando éste le contestó que había perdido a su esposa, que había perdido a su patria, a sus hijos, dijo, todos los bienes los llevo conmigo. Nada he perdido. Todas mis cosas las llevo conmigo. Mi sentido de lo justo, mi valía y mi buen juicio. Y aunque si bien tampoco hay que llevar esto al extremo y pensar que no pasa nada por perder a la esposa o a los hijos, pero sí que hay que centrarse en la idea de llevar siempre con nosotros todo lo que depende de nosotros. Mi sentido de lo justo, mi valía y mi buen juicio, para que nada externo nos lo pueda arrebatar. Y aquí remata la carta con una idea de epicuro, que justamente se critica mucho a los epicuros y demás desde el estuicismo, pero Seneca le menciona bastante a menudo en las cartas, aunque también le da cera en otras. Y termina con una idea muy interesante que dice, si a alguien sus bienes no le parecen cuantiosos, aunque llegue a ser el amo del mundo entero, será desgraciado sin embargo. Añade otra frase más abajo, que se atribuye a Publilio Sirio. Dice, no es dichoso quien no cree serlo. ¿Qué importa realmente cuál sea tu situación si a ti te parece mala? Es decir, da igual lo que tengas, da igual lo que hayas conseguido, que si siempre te estás fijando en lo que te falta y no eres capaz de valorar lo que tienes, siempre te parecerá que tienes poco. No es dichoso quien no cree serlo. Y remata la carta, no importa lo que proclame, sino lo que sienta. Y no lo que sienta en un día en particular, sino lo que piense habitualmente. Es decir, podemos tener malos días, por supuesto, como todo el mundo, y días peores y días en los que sentimos que no nos van las cosas bien o que tenemos muchos problemas, pero un día es un día. Si piensas eso siempre, igual debes revisar algo. Quiero rematar la carta, de nuevo, rematar con esta frase, repitiendo esta frase, si a alguien sus bienes no le parecen cuantiosos, aunque llegue a ser el amo del mundo entero, será desgraciado sin embargo. No es dichoso quien no cree serlo. Esta ha sido la novena carta. Espero que te haya gustado. Es una carta un poco más larga de la habitual. También me he saltado algunas partes, para no estar aquí 30 minutos. Pero la idea de que el sabio estoico prefiere tener amigos, prefiere tener esposa, prefiere tener hijos, por practicar el cariño, el altruismo, la amistad, el amor, pero si todo eso no lo tiene, debe aprender a bastarse consigo mismo. Y luego también en ese sentido, la idea de llevar los bienes con nosotros, nuestro buen juicio, nuestra valentía, nuestro sentido de la justicia, y aprender a valorar lo que tenemos, porque si nos fijamos siempre en lo que nos falta, nunca nos parecerá que tenemos suficiente. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale like al canal, dale like al vídeo, coméntame diciendo que te ha parecido, y nos vemos en el siguiente episodio.